Que en este momento pues están pasando por distintas dificultades Y es que cuando es golpeada nuestra fe A veces no se trata de solo tener fe Sino de sostener la fe Y la única manera de sostener la fe El poder seguir mirando el blanco de la soberana vocación En un momento dado Jesús comenzó a caminar sobre el agua Eso es fe, caminar sobre lo inestable es fe Y Jesús comenzó a caminar sobre el agua Y mientras caminaba sobre el agua Hubo otro hombre llamado Pedro que quería hacer lo mismo Pero caminar sobre el agua Caminar sobre la enfermedad Caminar sobre la crisis Caminar sobre las dificultades que la vida nos presenta No es cosa simple y llanamente de una fe de iniciativa Sino de una fe que nos sustente Mientras podamos caminar sobre el agua Y hoy queremos hablar en este panel Hay tantas necesidades hoy en día Hay tantas necesidades hoy en día Que podemos decir ¿Cómo puedo sostener la fe? Aunque el viento esté soplando a mi contra El viento y el huracán siempre estuvo ahí El viento, el temor se apoderó de Pedro Y Pedro comenzó a hundirse ¿Por qué Pedro comenzó a hundirse? Es válido A veces criticamos a Pedro Porque a veces tenemos que vivir Es su episodio de dolor Para que puedan entender Porque a veces te hunde Es bien fácil decir Pero ¿Cómo? Hay alguien que Yo solía decir para mí Y lo digo Con mucho temor y temblor Yo siempre he amado a mis padres Mi mamá en el cáncer Estuvimos en el proceso Y ¿Quién no ama a su mamá? Todo El mundo ama a su madre Pero yo tenía una relación muy particular Con mi padre Mi papá siempre fue alguien clave De muchos aspectos de mi vida Al extremo que cuando yo me quedé ilegal Con 15 años en la ciudad de Nueva York Yo me acuerdo que él me dijo Ven para acá Que te salió la residencia a través de tu mamá Ven para acá que te la van a dar Y yo me acuerdo de una manera ignorante Y yo le dije Ah papá No me haga ir para allá Y que después yo no pueda salir de nuevo Para Estados Unidos Si me dejan allá ¿Qué usted va a hacer? Yo te doy hasta mi casa Y yo me puse a pensar en eso Cuando lo vi en estos días Postrado en una cama Y ahí uno ve Tal vez esa persona que comienza a hundir Y tal vez algunos con una fe súper fe Te dicen No, no llores Porque es que Dios está contigo Que Dios está contigo No significa Que en un momento dado No te sientas hundido A veces Dios permite Que los hombres y mujeres de Dios Comiencen a hundirse en sus problemas Para que volvamos a reenfocar nuestra fe En Dios Enfócate en Dios Enfócate en Dios ¡Gracias!